A todos, ay wey, la saturación, perdón Ey, muy buenas a todos, a todas, amigos Y desconocido de YouTube, le voy a bajar Un poquito el volumen de esto Espérame, me pongo Ay no, por favor Ay, es sin morir Ir Ir no tiene nada No, manté Dije, no man, y aquí Vuelta ¿Por qué? No, ya tengo nada ¿Por qué? y la guerra ya me entiendo voy a arrancar por eso que yo y el bono y el bono uuuh está bien lejos esa caja caja mi cumpa okey okey no hombre jajajajaja y va bien no me voy a meter la lucha si llego, creo que si llego claro, por no tenerlo ahi ahi esta hay es todo o si? una vida ahi no se puede haber agarrado mas no se no hay nada por aqui ahi hay el orden oh hombre quiero me ir no me acuerdo hay no hay chile si me da miedo pero no se si tenia que pasar por ahi o no pero primero que yo pasar acaso pero no me mets pero ya no tiene seco ya me dejé espérame toma ya pasenle uy a ver que lo hice sin morir en teoria no hice todo pero me deberían de dar mi mi gemita la puse sin morir brother mi gema orale get me a de gema osea dinme mi gema en ingles porque es gema en ingleses no me van a dar mi gemita no pues ahí decía wey una carrera perfecta hasta la plataforma en la muerte la hace y 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 bailecito del crash en lo que este bro se sigue pasando el nivel del oso e este no 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 voy a ponerle porque esto es de máximo concentrado y 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 no me queda mucha energía será difícil establecer comunicación recuerda cuento contigo y 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